Nosotros jugamos con Hungría, yo entro en el segundo tiempo, una gran pared de Luque y Alonso de Taco, el Beto, y yo anticipé al marcador de punta sobre la derecha, porque la pelota va sobre la derecha y yo hago el gol del 2 a 1. Que Menotti dijo que fue uno de los goles más gritados por él, que nunca había gritado, y tenía razón, ese gol fue muy importante para la selección. Y tuve la suerte, la suerte no, estaba ahí, de hacerlo. Siempre está más para la foto. Nos preguntamos los futboleros siempre qué debe ser hacer un gol en un estadio repleto y el futbolista habitualmente dice no poder explicarlo. ¿Qué es hacer un gol en un estadio repleto en una final del mundo? Creo que para un jugador de fútbol con un estadio repleto y con, digamos, jugando aparte en casa, donde había mucha presión y donde teníamos una Holanda que había revolucionado el fútbol y darle la tranquilidad argentina de salir campeón del mundo porque nos tenían a mal traer, Kempe había hecho dos goles y bueno, en la pared esa yo quedo mirando el arco y me agarro de Mario porque los holandeses hacían bien el achique y hacían bien el embudo hacia atrás. Entonces cuando nosotros había achique, salíamos los tres delanteros que lo habían entrenado con Menotti y aparecían pasarelas, los mediocampistas, Ardiles o Kempes mismos que venían atrás y después hacían bien el embudo. Cuando nosotros empezamos a hacer paredes que comienzo yo de la mitad de la cancha me convenciaron a cerrarse y a hacer el embudo y me acuerdo por eso quedamos los dos y chocamos, me agarro de él, un holandés se me tira para sacar una pelota, se la piso y hago el gol. Verdaderamente para mí es lo máximo como ser campeón intercontinental. Gracias a la carrera que hice lo pude hacer. Fui campeón intercontinental contra la Juventus en Italia y jugué dos mundiales, podía haber jugado cuatro. En 74 estaba citado inamovible para ir a Alemania y nos sacaron a Tarantini a mí al último momento. Y después en el 86 Bilardo habló conmigo en Napoli que jugó en un partido amistoso. Yo jugué muy bien y los italianos decían ¿por qué yo no estaba en el mundial? Pero había otros problemas extra futbolísticos. Y te quiero preguntar, justamente por esa carrera, esa carrera en la selección, fuiste muy testigo de lo que habitualmente cuentan como haber hecho crecer a la selección argentina en cuanto a la seriedad de mundial a mundial. De mundial 74 al mundial 78, eso que se le valora tanto al flaco Menotti, entre otras cosas. ¿Fuiste testigo de ese...? Fuiste testigo de todo. No solamente de Menotti. Fui testigo en la época de Sibori que me citó. Yo tenía 16 años, iba para 17, y me citó un partido que hacía la asociación de futbolistas de Uruguay con la asociación de futbolistas de Argentina y me citó en Vélez. Era un chico. Yo después jugué con Tarantini, comenzamos en los juveniles. Fuimos a Canes, bueno, yo fui dos veces, y desde Canes estuvimos también en un sudamericano de Chile. Había un torneo junior de cuatro selecciones y cuatro equipos importantes de Europa. No había mundiales. Y después, en el 74, que clasifica a Sibori, y se va, no arregla, entra a otro grupo, que era Baraka, Kapp, Kapp era el entrenador, y Rodríguez. Y al último momento nos sacan y hacen la lista en un restaurante famoso de la ciudad de Buenos Aires. Y el dueño era muy amigo de varios jugadores de Europa. Pero era mosquín sinamovible. Para mí fue la primera desilusión y frustración, y me acuerdo que por eso hablé con Diego cuando tuvo esa frustración. En el 78 venía mucho a la habitación con René y todo. Estaba con una angustia, como la tuve yo, que me senté enfrente de Tarantini en un partido que ya terminamos para viajar al Mundial, en Santiago del Estero, y ahí nos dijeron. Y nos abrazamos y lloramos, y la angustia, volver de nuevo a Buenos Aires. Mi papá estaba haciendo un asado y llamó a Pipo Ferreiro, que tenía que ir a concentrar porque jugábamos con Boca del Clásico el domingo, en la cancha de Vélez. Jugaste en varios clubes, muchos muy importantes, de aquí y de afuera. Pero la camiseta de la selección argentina y en un Mundial, ¿qué tiene? ¿Cómo podrías contarle al resto del mundo? Porque ¿quién jugó al fútbol mundial? Muy poquitos, muy poquitos que se dediquen a jugar al fútbol, además. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo describirías esa sensación? Las sensaciones son difíciles de poder transmitir, pero yo personalmente, para mí vestir la camiseta de la selección argentina es lo máximo. Está bien cuando dicen qué amor que tiene Kempe, qué amor que tiene Messi, qué amor que tiene Pasarela, qué amor que tiene Maradona por la selección, pero nosotros teníamos el mismo amor que ellos y la misma sensación y qué sé yo, no hay palabras, ni afecto, ni cariño, no sabes cuál es la palabra justa, pero emoción. Yo le pongo emoción, satisfacción, quiere decir que llegaste a lo máximo con fuerza de sacrificio, con fuerza de la pasión que teníamos por el fútbol. Yo era de familia humilde, mi papá trabajaba y me acuerdo, todo ese sacrificio se lo debo a mis padres y la suerte hay que buscarla, como digo yo. Y bueno, por eso llegué, porque salí campeón de América, campeón intercontinental, campeón interamericano, campeón nacional, salí varias veces subcampeón en lugares importantes, lo único que no se me pudo dar era el Scudetto, pero la camiseta de Argentina es lo máximo. Daniel, hiciste un gol en el primer partido de la selección en el 78 y el que estamos comentando en el último, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo fue ese mundial con algunas situaciones de tener que ir a Rosario porque se perdió con Italia y después en Rosario explota Kempes y después volver a River para la final? ¿Cómo lo fuiste viviendo? ¿Cómo lo fueron viviendo? Pero, ¿cómo lo fuiste viviendo? Yo venía de una lesión y me di cuenta que el grupo estaba muy unido y buscábamos el mismo objetivo como lo busca ahora esta selección y como la buscó la del 86. Cuando el grupo está unido es muy importante. Me acuerdo que venía de ser titular toda la serie internacional del 77 en la cancha de Boca y jugar partidos con Polonia, Inglaterra. Yo hice dos goles a Polonia, tres a Hungría, uno a Inglaterra de tiro libre que le empatamos uno a uno. Hice varios goles en la serie internacional y me expulsan por pegar un puño a un inglés y me costó muchísimo recuperarme la tecnología, la ciencia, no era lo mismo que es hoy, viste que por ahí hay algunos lesionados y los quieren recuperar durante el mundial. En ese momento estabas afuera y me acuerdo que Menotti confió, me había operado, jugué la final del 78, el 25 de enero con Independiente con ocho hombres ganamos un título nacional con esa pared que hicimos con el Boche y con Biondi y ahí confió y me llevó y luché y cuando venía por ahí atrás que estaba llegando más tarde que mis compañeros veía que venía el grupo y me empujaba y vamos Dani, vamos Petete porque me decían Petete vamos, vamos, fuerza, fuerza y eso era lo que yo veía la fuerza futbolística la teníamos, la fuerza psicológica lo mismo pero la fuerza del grupo es muy importante. Nosotros jugamos con Hungría, yo entro en el segundo tiempo una gran pared de Luque y Alonso de Taco, el Beto y yo anticipé al marcador de punta sobre la derecha porque la pelota va sobre la derecha y yo hago el gol del 2 a 1 que Menotti dijo que fue uno de los goles más gritados por él que nunca había gritado y tenía razón porque si nosotros hubiéramos patado con Hungría que eran dos puntos en esa época era un punto le ganábamos a Francia eran dos puntos perdíamos con Italia estábamos fuera del mundial ese gol fue muy importante para la selección y tuve la suerte la suerte no, estaba ahí de hacerlo siempre estaba para la foto observaba esta situación de lo que uno siente cuando lee en cada plantilla titular de aquel campeonato lo que era también el banco lo que era esa rotación porque uno dice Bertoni pero dice Hozeman y dice Ortiz y todavía ni dije Kempes y Pasarela y Filiol Golguín Ardiles Gallego que era un jugador extraordinario por los relevos teníamos un equipo equilibrado Menotti equilibró un equipo en el 4-3-3 pero el que equilibraba el medio campo y equilibraba la defensa por los relevos era el Tolo el Tolo Gallego después Ardiles era un jugador de una dinámica extraordinaria que llegaba hasta el gol también y volvía a recuperar Kempe lo mismo y nosotros sabríamos bien la cancha y Luque jugaba allá adelante pero tanto bueno más yo que por ahí que René y que Ortiz yo jugaba por todo del frente del ataque era una época del fútbol argentino que cuando uno la revisa pareciera ser de las mejores de oro en la historia porque pero no porque ganamos el mundial solamente porque vos ibas a cada equipo y eran 6 o 7 jugadores de elite yo digo que jugar en la selección vestir esa camiseta que estoy viendo ahora en la pantalla para mí creo que tenés que ser diferente el ego mío se fue un poquito arriba en estos momentos pero para jugar en un mundial para jugar a nivel internacional con los mejores de otros países tenés que ser un jugador de elite claro ahí justamente iba cómo es verse en una lista y verse jugando cuando no está Maradona no está Bochini no está Babington no está Brindisi y podríamos seguir tirando nombres que serían titulares en cualquier otro mundial el nivel de jugadores y la cantidad de ese nivel eran todos 10 los que nombraste vos porque Kempe empezó jugando delantero y después terminó jugando de medio campista flotando atrás de los delanteros y llegaba y después en los 10 Menotti eligió a Valencia a La Rosa a Villa y Alonso creo que había jugadores de alto nivel bueno eso quiere decir que me gané el puesto por el sacrificio por la pasión por entrenar por el grupo pude llegar a jugar el mundial y lo hice con mucho sacrificio verdaderamente esa palabra y la suerte también nos acompañó porque si el tiro en el palo de Ressing no pegaba ahí y entraba no éramos campeón en el mundo y no me estaría haciendo la nota eso que te saca una sonrisa es lo más cruel que tiene el fútbol o son las reglas del juego esto del palo de adentro o palo de afuera la regla del juego porque me acuerdo contra Italia en el 82 perdíamos nosotros atacábamos atacábamos nos teníamos un arco nos hicieron dos contragolpes y nosotros teníamos la costumbre de hacer el achique defensivo y hicieron bien cuando nosotros hicimos la chique hicieron bien picó de atrás de Cabrini o Tardelli y llegaron los goles y nosotros lo teníamos en un arco con Maradona que pegó un tiro en el palo y bueno después el gol de Pasarela y yo meto un cabezazo que Pasarela baja dentro del área en un tiro libre y Dino Sofa hace así y se queda con la pelota sobre la línea que por ahí iba un poquito al costado era el 2 a 2 después con Brasil jugamos muy bien lo teníamos en un arco y tiro libre de la mitad de la cancha pegó en el travesaño y Filiol cuando vino el rebote no tuvo la recuperación el Pato que fue uno de los arqueros mejores que he visto en mi vida porque para ganar un mundial tenés que tener grandes arqueros quiero preguntarte si en algún momento sentiste o quizá no que el homenaje y la cosa unánime llegó un poco tardíamente digo por la cuestión política por el horror que vivía Argentina por cómo se revisó afortunadamente en los años posteriores para que eso no volviera a suceder si hace pocos años ustedes lograron unánimemente lo que debieron haber logrado siempre que era genio jugando al fútbol haciendo goles para un pueblo sí el tiempo fue poniendo las cosas en su lugar porque ganar un mundial es muy difícil la injusticia se fue fue de a poquito poniendo en su lugar porque había grandes jugadores de fútbol grandes jugadores que salimos de equipos denominados chicos que los gobiernos usen al deporte para la política pasa en Italia en España en todos lados y en ese momento lo usaron a nosotros fue rara la vivencia en ese mes o un poco menos de un mes en el 82 se podía uno concentrar perfectamente en lo futbolístico para ir ya después al juego no era lo mismo que pasó en el 78 que nosotros no sabíamos todas las cosas que sucedían nos unimos como grupo para un objetivo que era lo futbolístico pero ahí ya sabíamos que había una guerra que íbamos a la guerra con dos potencias como Estados Unidos e Inglaterra apoyada por algunos países de Sudamérica y verdaderamente honor a esos héroes porque cayeron por esta bandera nosotros se nos complicaba ¿por qué? porque sabíamos lo que estaba sucediendo eso también molestaba yo hoy a los 67 años si me llaman para el mundial y hay una guerra yo no iría no, no iría porque creo que sería una falta de respeto hacia nuestros héroes o a esos chicos que iban a pelear por nosotros estaba pensando en el juego y la verdad casi como si fuera una fórmula matemática si uno dice aquel plantel de 78 lleno de monstruos y el 82 más y le sumás a Maradona y a Ramón Díaz y a Calderón a Barbas era un equipazo y alguna no sé no sé si hay una opinión unánime entre el grupo que fue cada uno dice algo distinto alguna vez Kempes dijo bueno calor y Mediterráneo ya habíamos sido campeón en el 78 te lo pregunto muy buena te lo pregunto con mucho respeto faltó hambre deportiva o es fútbol y la cosa no se dio simplemente las dos cosas nosotros fuimos como campeones del mundo con chicos nuevos que ya habían sido campeones en el 79 de la selección de Japón donde salió Maradona y Ramón Díaz que fueron grandes figuras y después nosotros ya campeones del mundo creo que hambre no te falta nunca porque para nosotros jugar es una pasión es tener ese digamos estar concentrado buscar el resultado y el resultado yo siempre digo que se busca con el buen juego porque ganar de cualquier manera sí se puede ganar pero a la larga perdés aquel mundial 82 termina con la foto de la expulsión de Diego como foto de aquello que sucedió pero te quiero hacer una pregunta extra mundial porque fuiste compañero de Diego en el Napoli obviamente nadie va a descubrir el talento de Diego ya lo conocías pero en esa previa del 86 podías siendo compañero de Diego sospechar que podía venirse una actuación semejante de tu compañero yo creo que era el digamos el sub mundial se preparó muy bien se preparó con ciencia con el profe Signorini yo lo veía que no jugaba los partidos a muerte con el Napoli no le interesaba por ahí porque podía tener una lesión y hoy todos los jugadores están a ver si se lesiona a ver si llega mal a ver si yo creo que el rodaje es importante para un jugador y para los jugadores que van a a jugar este mundial vos decías antes cuestiones extra futbolísticas pero para mí hay cuestiones que pueden tener que ver con el juego una época donde aquel enfrentamiento Bilardo-Menotti Menotti-Bilardo estaba en las casas de todos en los bares de todos en esa recta histórica donde vos decís pude haber jugado 74 pero después jugué 78 82 y en el 76 también podía jugar claro estaba entre los tres jugadores en algún punto hablando de algo futbolístico o algo extra futbolístico digo el pato tu caso ser tan cercano al flaco desde una cuestión futbolística seguramente de una idea claro de una ideología futbolística de una ideología pero ¿les pasó factura? los dos tienen ideología la misma ¿quién no le gusta ganar? como dijo Menotti que lo escuché ayer en Instagram que le estaban haciendo un reportaje ¿a quién no le gusta ganar? Menotti del 73 Bilardo del 82 apostaban a la técnica venían no y la grieta lesionó en el periodismo y encontrarse ellos dos ya había ya era una digamos algo que le hizo mal al fútbol argentino pero los dos buscaban buen pie buenos jugadores pensaba como si fuera una mueca del destino que en el 78 por falta de Bocini y en el 86 por falta de Bertoni nunca podremos saber qué hubiera sucedido con Bocini y Bertoni que vos sabés que se los menciona a ambos como si fueran casi algo conjunto como inseparable como si a meses pensaste alguna vez lo que podrían haber hecho juntos en un mundial con la camiseta argentina sí yo también creo que Bocini hubiera merecido estar en el 78 yo no era el técnico aparte en esos momentos vos como jugador querés estar vos es a veces egoísmo pero era mi amigo me hubiera gustado que esté que esté también en el otro mundial del 82 porque creo que podía haber estado tranquilamente pero el técnico es el que elige Bilardo también lo eligió pero también tenía dudas porque lo sé bien claramente ¿me entendés? y esas dudas de un gran jugador como es Bocini es algo que uno no puede pensar ¿cómo le explicarías a un futbolero qué significa jugar al fútbol oficialmente en un mismo partido al lado de Diego Maradona? ya sea en un club te pasó en el Napoli o en la selección argentina ¿qué es jugar con Maradona? bueno a veces me dice la gente ¿jugaste con Maradona? en el 82 en el Napoli y él jugó conmigo le digo nos entendíamos muy bien porque teníamos el mismo idioma de fútbol yo en Napoli hice dos grandes campeonatos podía haber quedado también como un ídolo más de lo que soy pero me llaman y siempre estoy pero Maradona vamos a ser claro me eclisó ¿qué querés que yo eclise a Maradona? no era el mejor jugador del mundo el mejor pago hacía cosas que uno decía ¿qué hace este tipo? llegaba a patear un penal y veía que el arquero se le iba a tirar para el lado donde le iba a tirar él y no sé cómo doblaba el tobillo el tiro libre contra Juventus es el único gol que nadie podrá explicar ¿no? si me hacen el penal a mí me mete un planchazo girea en la cabeza es penal y cobra indirecto no y cobra indirecto entonces ¿quién pensaba que Maradona mi hijo trabaja en FIFA Yair y dice que hablaba con Boban porque Boban también estaba en FIFA y le contaba una anécdota que estaba con Savicevici en el Milan y querían hacer lo mismo y practicaban lo mismo todas las semanas en donde el Milan entrenaba para ver si podían sacar el tiro libre ese nunca lo sacamos dijo no sé cómo le pegó y es verdad porque dobló el tobillo no sé lo quebró no sé qué hizo ¿entendés? y esas son las cosas que se van sabiendo porque acá no lo sabían que Boban y Savicevici y dos grandes jugadores de la ex Yugoslavia probaban y no le salía y tenían un pie extraordinario los dos me gusta preguntar sobre el final si tantos que nunca entramos a una cancha a veces imaginamos jugadas o soñamos cosas si literalmente después de retirado soñaste alguna vez que volvías a jugar te acostaste te dormiste y soñaste o si soñás con alguna de las cosas que viviste sueño que juego siempre nosotros moriremos jugadores de fútbol vivimos como jugadores de fútbol dejamos de jugar tenemos a veces esas caídas yo estuve en terapia estuve tres años en una meseta de tranquilidad porque la presión del fútbol hay gente que trabaja y tiene más presión que nosotros pero la presión en nuestro deporte también es muy fuerte por eso cuando dicen jugaban de local no la presión era fuerte porque la gente quería ganar y la presión era el doble por ahí vas afuera por ahí tenés presión y no es lo mismo pero nosotros soñamos con el fútbol ¿darías poco mucho algo muy importante por viajar en el tiempo y jugar un partido más o ya está estuvo bueno estuvo buenísimo y la cuenta como dicen si daría volver de nuevo jugar patear un tiro libre yo hice muchos goles de tiro libre o de jugadas paredes Menotti siempre me decía usted es uno de los mejores que hace la devolución de pared el mismo Pasarela me lo decía con el Bocha con el Maradona con Kempes hemos hecho muchos goles y siempre de paredes pero ya está ya fue seguimos siendo jugadores de fútbol nos sentimos jugadores de fútbol pero las cosas que daría no son estas solamente de entrar a una cancha que corren tu nombre y cuando comienza a rodar la pelota te tranquilices y estés como si estuvieras solo dentro de un campo de juego y otras cosas importantes en la vida daría todo por darle un beso y un abrazo a mi mamá y a mi papá que no los tengo se han ido ¿me entendés? ese es lo que quisiera un minuto dos minutos un abrazo y decirle te amo viejo y vieja Daniel si trajéramos a alguien de otra cultura y le mostramos eso que está aquí dirán que es un objeto esférico y que quizá ni saben para qué sirve ¿qué es para vos ese objeto que aquí le llamamos pelota de fútbol? ¿qué significa para vos? todo 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 amor pasión mi amante todo 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 eso fue lo que me dio vida lo que me dio una posición también económica me dio satisfacciones me dio levantar copas me dio todo todo después lo único que le puedo decir te amo gracias por ser parte de la sala mundial gracias gracias a vos por la invitación gracias a vos y gracias a vos a vos gracias a vos